Este tema va dedicado para Juan Con mucho cariño, también para mi doble El doble mío de aquí Es un tema nuevo, o sea, un tema que está sonando en vivo en la radio ¡Rosy! ¡Ay, Juan! Señores, tengo ganas Hay ganas de beber Señores, tengo ganas Hay ganas de bailar Hay que con esa mucha ansia Yo quiero bailar Hay que con esa morena Yo quiero amanecer de nuevo Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas ¡Ay, mi pana! Señores, tengo ganas Hay ganas de bailar Señores, tengo ganas Hay ganas de vacilar Hay que con esa morena Yo quiero amanecer Hay que con esa mami Yo quiero amanecer de nuevo Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Oye Lindo Ahí es serio Ay que sonido Las mujeres zan o se las mata ¿Dónde están las mujeres zan o se las mata? Y las mujeres de aquí Las mujeres de aquí ¿Dónde están? Los hombres machos de aquí Rafa al Lilia Romero y que me pare en el salón Rafa al Lilia Romero y que me pare en el salón Que llevo los materiales pa' arreglar el moñoñón Que llevo los materiales pa' arreglar ese bajón Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Cuando yo le meto el perno yo comienzo por el cuello Cuando yo le meto el perno yo comienzo por el cuello Y me dice Raulín Desenredame primero Y me dice Raulín Desenredame primero Dime que sí, dime que sí Ay dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Hace tiempo que no me siento un hombre feliz Y es que no puedo vivir sin ti Si te buscaré Ay Mi vida se sintió noche sin luna Si vuelves a mi hija te amaré Yo te amaré, te amaré No aguanto más, te buscaré No puedo más, no aguanto más 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 No, 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 no Ay, mami Follow me Una que se borra aquí Ay, mamacita La va a dejar caer Sube los vidrios Ese brugán te va a dar traje pecuazo Besao La va a tener que recoger Hace tiempo que no me siento un hombre feliz Y es que no puedo vivir sin ti Si te buscaré Dice Mi vida es desde tiempo, noche sin luna Si vuelves a mí y te amaré Yo te amaré Te amaré No aguanto más, te buscaré No puedo más No aguanto más 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 No puedo más, no aguanto más No puedo más, no aguanto más No puedo más, no aguanto más No puedo más Ay, desgracia No puedo más